A Dos Voces, un encuentro con alternativas de opinión y temas de nuestra actualidad, un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos, expertos y no tan expertos. A Dos Voces. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a toda esta nueva emisión de A Dos Voces, un jueves más que nos siguen. Gracias, como todas las noches, me encuentro bien acompañado de mi amigo Víctor Lozano. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Andrés, muy buenas noches. Gracias a todos, a todos y a todes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas del sistema zacatecano de radio y televisión, por Canal 24, Radio Zacatecas 97.9 de FM. Y bueno, Andrés, este mes del orgullo gay lo queríamos cerrar con broche de oro. Digo, aún falta la marcha y todo lo que va a surgir en junio, pero, Andrés, queríamos retomar un tema muy importante. Así es, Víctor. En este mes del orgullo gay queríamos retomar un tema de suma importancia para la comunidad LGBT, que es la discriminación. Pero no la discriminación hacia las personas de la comunidad que sabemos que desafortunadamente aún prevalece, sino al interior de lo que, pues, en este especial hemos decidido llamar las locas, que según tú no te representan. Y por eso es que queríamos realizar esta mesa de análisis sobre el tema de la discriminación al interior de nuestra comunidad. Y para ello, pues, tenemos dos invitados, Francisco Delgado, mejor conocido como Panch, y Luis René Velasco E. Galeote. Me parece que así está pedido, lo dije bien. Ok. Buenas noches, chicos. Pues, chicos, si pudieran presentarse. Claro que sí. Buenas noches, Andros. Buenas noches, Víctor. Gracias, primero que nada, por la invitación, tomarnos en cuenta dentro de lo que es la sociedad zacatecana, dentro de la comunidad LGBT, que representamos como, no como zacatecano como tal, soy nacimiento poblano, pero me considero zacatecano desde el tiempo que llevo viviendo aquí. ¿Cuántos años llevo viviendo aquí? Voy a hacer cinco años viviendo ya en Zacatecana. Súper zacatecano. Así es, ya. Muy bien, Panch, por favor. Gracias. Gracias, agradezco de igual forma la invitación. Un saludo para todas las personas, para su audiencia. Andros, Víctor, gracias por este espacio. Y pues nada, feliz de estar aquí con ustedes, joteando un rato. Nos vamos a platicar de esto que es la discriminación, ¿no? Porque sí es muy importante que toquemos y visibilicemos esos temas dentro de nuestra propia sociedad. Bueno, considerando pues que si estamos exigiendo o estamos pidiendo respeto hacia nuestra comunidad, pues estaría perfecto que empezáramos por nosotros mismos. Así es, yo creo que el respeto tiene que venir primero de adentro y luego ya es algo que se vuelve colectivo hacia pues las demás órdenes sociales. Y justamente es el tema que nosotros queríamos tocar con ustedes. Yo el otro día, y quiero comentar lo que leía por ahí para el tema de la marcha del orgullo que va a ser ahora en la Ciudad de México, algunos posts de gente que decían, bueno, sí vayan a marchar, pero no se vistan de cierta manera, no se pongan ropa interior, no sean llamativos, no sean estridentes, no sean... Toda esta situación y creo que a raíz de ahí es que nosotros decidimos hacer esta mesa de análisis tomando el tema de la discriminación que desafortunadamente sí existe al interior de nuestra comunidad. No sé quién quisiera tomar la palabra primero. Sí, Gustavo. Ok, gracias por permitirme tomar la palabra primero. Y bueno, yo he estado checando algunos análisis de algunos estudios previos y lo que comentan es 100% cierto. La discriminación a lo interno de nuestra comunidad es algo muy latente, muy existente. Y pues en este abanico de posibilidades que tenemos dentro de la comunidad y que en las últimas décadas se ha diversificado y todo, pues en ocasiones a veces nos cuesta, nos quedamos con ideas un poco retrógradas, la misma comunidad, y nos cuesta un poco entender esta diversificación, perdón, de, como ya les dije, ¿no?, de un abanico de posibilidades que tenemos y eso conlleva a que juzguemos solo por la apariencia física y nos quedemos con la primera impresión y consideremos un poco erróneo la forma de vestir o la forma de expresarte o la forma de cualquier tipo de expresión, ¿no? Se da mucho y en lo personal, bueno, para quien me conoce y mis seguidores que saben que tengo un personaje llamado Violeta Luna, yo en lo personal he sufrido discriminación de la misma comunidad por ser travesti, tener esta dualidad. Entonces, en verdad, dentro de la misma comunidad sí he sentido la discriminación. Cabe mencionar, prácticamente nosotros debemos tener claro qué es diversidad, ¿no? O sea, dentro de nosotros como grupo, como LGBT, dentro de todas las siglas, hay una diversificación de el gay y la lesbiana y que no tiene que ser un prototipo del gay, tiene que verse masculino porque si no ya es una jota cualquiera, ¿no? Entonces, dices, cada quien podemos ser libres de expresarnos, de vestirnos, de ser únicos, porque al final de cuentas es lo principal, ¿no? Que tú te sientas orgulloso y libre de ser quien eres. Obviamente tenemos todo en contra en la sociedad, en el machismo, en muchas cosas, en la zona en la que vivimos, por ejemplo, no es como tan fácil decir, ah, yo voy a salir, por ejemplo, el día que tuvimos un evento, Víctor y yo coincidimos, yo andaba de falda y yo andaba con mi blusa transparente y yo andaba feliz porque al final de cuentas era como mi punto de yo quiero verme así y me siento libre y no va a importar a lo mejor lo que la sociedad va a opinar de mí o los mismos que estén dentro de la fiesta van a opinar de mí, ¿sabes? Entonces, es entender esa libertad que cada uno como persona tenemos de expresarnos y de sentirnos libres. También me tocó ver en algunos posts en Facebook de lo que mencionabas de no te vistas de tal manera, o tápate, o no te vayas desnudo. Me voy como del lado de la lucha de las feministas, es como de nada se ha logrado de una paz, ¿no? Tienes que luchar. Desafortunadamente, no tendríamos por qué luchar por algo que nos corresponde como seres humanos, como personas que formamos parte de un mundo. Nos corresponden esos derechos que no tendríamos por qué estar tocando puertas para exigir algo a lo que tenemos derecho por el simple hecho de estar aquí. Ahora, chicos, bueno, entendemos el contexto de que la discriminación parte como de una estructura piramidal, ¿no? Es el hombre cisgénero que está en la punta de todo, blanco, privilegiado, a lo mejor rico, a lo mejor vaya bien parecido físicamente, y entonces de ahí se desprende todo, ¿no? Porque entonces es como que, bueno, pues ya si eres gay, como que ya bajaste un escalón. Pero luego si eres pasivo, ya bajaste otros tres. Pero luego si eres moreno, entonces eres chacal. Y luego entonces, si ya estás grande, entonces ya eres chavorruco. Si eres travesti, te consideran... También te bajan el escalón y vas hacia abajo. Conforme vas viendo que eres una mujer trans, que te defines como una persona bisexual. Y entonces es como que vas siendo objeto de señalamientos al interior de la comunidad. Y yo creo que parte de las personas que están a la cúspide de la pirámide, que están tal vez las personas que son gay, pero bueno, están dentro de la heteronorma, son como, por así decirlo, más aceptados socialmente. Sí, ¿no? Sí. O sea, al final del... Perdón, al final del día... Ellos lo ven como el gay heteronormado de que está sentado y si tú no hablas, no sabes qué es Jotón. Claro, claro. O si no camina o no hace ciertos ademanes, dices, no, pues es que a él no se le nota. El típico no se le nota. Que yo digo, es que qué se te nota. Al final del día eres tú y eres un hombre y a lo mejor puedes andar de sombrero, cinturón piteado y bota y el otro puede andar de minifalda y crop top y no pasa nada. Al final de cuentas somos hombres, al fin y al cabo. Cada quien va a ser libre de disfrutar su vida como quiera. Así es. Bueno, lo que yo pienso, si nos vamos a cuestiones más teológicas, a remontarnos a los orígenes de la humanidad y todo, pues simplemente el hecho de que al ser diversos y toda esta cuestión, y cuando te sales un poco de esas cuestiones dogmáticas, catedráticas, desde la religión, todo, ya te satanizan. O sea, el simple hecho de que no, si vas a una fiesta de etiqueta, no vestido de etiqueta, no vamos a los extremos de que no vas a ir todo acá con las plumas y el jolgorio que nos caracteriza a muchas personas de la comunidad. O sea, el simple hecho de que lleves un tono que no embona, ya te hace punto focal de atención y que no eres como, por así decirlo, el estándar, ¿no? El estándar que se pide. Entonces yo, bueno, el mensaje, dada la responsabilidad que tenemos en ocasiones como este espacio que nos brindan, o tener algún lugar de donde puedas exponer este tipo de debates, les digo, reitero y agradezco la invitación, es eso, dejarle a nuestra comunidad un mensaje de respeto, porque no podemos pedirle respeto a la sociedad en general si no lo damos entre nosotros. Yo en mis programas he manifestado y he dicho que en ocasiones entendemos que nos gusta también el perreo, o sea, nos gusta decirnos cosas, es parte de la convivencia humana incluso, ¿no?, entre la sociedad. Pero de eso a lanzarnos a una violencia así verbal que lacere tu persona, o sea, que te digan greñuda, por así decirlo, ¿no?, como ejemplo, pero que te lo digan de una forma muy lacerante y muy mal, y que la sociedad heterosexual lo ve evidente con nosotros, pues no podemos exigir el respeto que les estamos pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que tanto como estos espacios, la marcha, y hay esos posts que tú dices que dicen que no nos vayamos exuberantes, pues yo creo que debemos de respetar como se quiere cada quien, con el vestuario, el criterio, porque si no seguimos manifestando esta visibilidad de diversidad y de ideas de pensamiento o una expresión artística, porque incluso podemos ir a obras de teatro en donde están completamente desnudos. Ah, pero eso no les escandaliza, ¿verdad? Porque aristocráticamente está bien una obra de teatro. Entonces es eso, contextos y seguir educando y educándonos, aprender y reaprender. Pues sin duda son temas muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta, incluso dentro de la misma comunidad, perdón, en las sociedades diferentes, estoy hablando de las regiones, quisiera que nos platicaras cómo ves la discriminación, ahora sí que en el estado de Puebla, y ahora que estás aquí en Zacatecas, ¿cómo es el comparativo? ¿Dónde la has visto más marcada? He de decir, por ejemplo, el municipio en el que yo nací se llama Chignahuapan, Puebla, es un municipio mucho más chico que lo que es Zacatecas, es como una comunidad, pues, y obviamente no está como tan expresiva la comunidad, ¿sabes? Obviamente sabemos porque entre nosotros nos conocemos de que la persona de allá es gay o la chica de allá es lesbiana, y entonces no hay como tal visibilidad de lo que es la comunidad, porque por lo tal es machismo, es la región, obviamente no estás como tan libre de expresarte por todo lo que puede conllevar el hecho de decir, ah, soy abiertamente gay. En algún tiempo allá en el pueblo se hacía el carnaval, se elegía la reina del carnaval, que por lo tanto pues era un chico que obviamente era caracterizado 100% y era una chica y era hermosa, y tú la veías y era la reina del carnaval, que hace tiempo y hace años se llevaba a cabo, y dices, es una manera como de ir adentrando en esa mínima sociedad cómo es la visibilidad de lo que es la comunidad, ¿no? No hay como tal algún antro al que puedas ir, algún grupo de que digas, ah, formamos parte de lo que es el colectivo LGBT del municipio de Chignahuapan, es más cerrado. Por lo tal tú tienes que vivir a lo que se te presenta, ¿no? A decir el hecho de que no puedo decir abiertamente que soy gay hacia la sociedad completa porque no sabes qué va a traer eso de ti. Obviamente tenías a lo mejor al amigo o al conocido que en las fiestas pues a lo mejor se podía jotear tantito, pero era interno, como tal no es de que digas, ah, yo ya voy a ir al centro y voy a... Que al día de hoy yo regreso a mi pueblo porque amo volver a mi pueblo y el otro día había un chico y andaba con un crop de tejido y sus pantalones y zapatos y digo, qué padre, yo a lo mejor no tuve la oportunidad de poder expresarme o salir hacia la calle, si era mi gusto lo podía hacer, pero hoy que regreso y que veo ya más diversificación en cuanto a lo que son las personas que yo conozco que son parte del colectivo LGBT, expresarse de esa manera es un crecimiento y es un avance para el pueblo. Como tal, esta sociedad en la que vivo ahora Zacatecas es mucho más amplia, un poco más abierta que la comunidad en la que yo crecí, en la que yo nací y es muy, muy importante pues ir marcando el cambio, ¿no? Dices, hace a lo mejor 5 o 10 años no podías hacerlo. Hoy están los primeros pasos de a lo mejor un chico que se ha aguantado grosería, se ha aguantado a lo mejor golpes, son muchas cosas lo que como sociedad te toca vivir, pero marca un par de aguas de él antes y después de lo que es la comunidad dentro de un municipio pequeño. Así es. Yo, bueno, para el otro día, justamente ahorita lo que ustedes comentaban me parece de suma importancia porque creemos que el hecho de que alguien es gay o alguien es lesbiana o alguien es bisexual, exactamente queremos que el gay se vea de cierta manera, que la lesbiana se vea afeminada y que el homosexual se vea más alineado a la masculinidad. El arquetipo. El arquetipo, exactamente. Y el otro día yo leí un tuit de la supermana que me encantó que decía gracias a nosotras las vestidas ustedes las barbonas se pueden casar. O sea, es realmente la lucha, se la en parte, vaya, las personas y lo practicamos el otro día aquí en el programa, las personas que han salido a la calle, que salieron primero a manifestarse, no eran el típico gay con la heteronorma, era, o sea, la mujer afroamericana que era trans y que además ejercía la prostitución. Exacto. Entonces, esa fue la gente que salió a marchar a las calles, que las tomó y que en este caso salió a luchar por nuestros derechos. Y yo por eso amé ese tuit de la supermana que decía que gracias a la gente que ha sido un poquito más estado expuesta en el foco es que hoy las personas que somos gays o lesbianas podemos gozar de muchísimos más privilegios y derechos. Chicos, tengo que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa rapidísimo, Víctor. Hacemos una pausa. Porque además también ya se va a integrar otra participante, ya nos falta la óptica femenina. Y bueno, ya regresamos, lo seguimos comentando al regreso. Claro que sí. Así es, vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a una pausa. No le cambies. Estamos de vuelta. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la discriminación aquí en el programa A Dos Voces y ya estamos completos. Bienvenida, Rose. Me gustaría que te presentaras. Así es, nos hacía falta definitivamente. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Por todo este. Mi nombre es María del Rosario, Rosales Torres. Soy de aquí, de Guadalupe, Zacatecas. Y pues es un tema muy, un poquito difícil de hablar, porque aquí en Zacatecas es una ciudad un poco muy cerrada en cuanto a la discriminación, ya que en varios lados a mí sí me han discriminado. Como el bar La Casona, me llegaron a correr, iba con mi pareja y me llegaron a correr porque nada más estábamos platicando. Y saben que estas actitudes aquí no van. Te quedan cerrada y no. Ok. Sí, es muy común. Bueno, yo me acuerdo, incluso fue muy comentado en la comunidad cuando hubo una discriminación. No sé si fue de tu parte, pero sí es muy común que algunos bares del centro hagan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nos ven que estamos platicando, que estamos, no sé, incluso un beso agarrados de la mano y sabes que no puedes estar aquí, ¿no? El mundo arde. Así es. Ros, nosotros ahorita, previo a que te incorporas con nosotros, justamente partíamos de la discriminación que desafortunadamente sigue permeando en todos los ámbitos, bueno, en las escuelas, en las instituciones, se han hecho muchísimos avances. Gente que ya hemos tenido aquí en este espacio ha ido luchando y luchando y unos tienen poquito, otros tienen muchísimo más tiempo, pero ha costado los derechos que hoy por hoy ya hemos ido conquistando y también ha arrebatado a las autoridades y a la propia sociedad. Sin embargo, al interior de la misma comunidad LGBT, del colectivo de la diversidad sexual, creo que, tal como lo comentaba, lo comenta el movimiento feminista, hace falta sororidad, ¿no? En ocasiones entre el gremio, entre las mujeres, entre el género femenino, y entre nosotros siento que falta todavía un poquito más de acompañamiento. Creo que si somos ya un colectivo que es blanco de señalamientos, de discriminación, de ataques de odio, entre nosotros mismos es importante que nos apoyemos, ¿no? Sí, sí es importante que nos apoyemos, más porque somos una familia, ¿no? Este, ¿cómo apoyarnos? Pues, porque yo me he fijado que hay chavas, que aunque seamos de la misma género, que seamos lesbianas, seamos bisexuales, gays, no hay mucha discriminación, ya sea porque no quieren ellos salir del clóset, como lo decimos, ¿sí? No quiero salir del clóset. Y ahí parte mucho de la homofobia, el rechazo, la discriminación. E incluso, pues, sí, ahí, yo sí me he topado con muchos homofóbicos, incluso por eso estoy así en esta condición ahorita. ¿Te pasó algo grave? Sí, me golpearon, entonces dos personas homofóbicas, por el cual estoy así. Yo en realidad no usaba bastón, ya uso bastón, por la misma condición. Entonces, sí, ocupamos, ahora sí que los padres, no, más que nada, le fomenten a sus hijos, que no nada más son hombre y mujer, también puede ser hombre y hombre, y mujer y mujer. Exacto. Yo tengo a mi pareja, tenemos un niño, estamos creando. Que está aquí en el foro, por cierto. Que está aquí en el foro, por cierto. Creo que hemos estado haciendo un buen trabajo con él, hasta ahorita, no, él incluso, pues, sí dice, tengo dos mamás, entonces, no sé si se siente bien. Una familia diversa, es importantísimo la visibilidad. Sí, incluso en la escuela es muy aceptado, incluso hoy fui a una junta y me dijeron, es importante ver que los papás, sí, se involucren y más alguien, que es educación para ellos, educación para los padres. Exactamente. El hecho de decir, somos las mamás de, implica mucho y es un peso que para la sociedad se dé cuenta que dos mamás también pueden formar una familia y hacer muchísimas cosas más que una familia heterosexual o una familia normal. Ahora, yo creo que en ocasiones el tema de la discriminación y me ha tocado verlo, escucharlo en muchísimos discursos de la propia comunidad LGBT es que, por ejemplo, vaya, te discriminan, si lo comentamos ahorita, bueno, si no tienes dinero, también eres chichita, eres interesado y entonces andas buscando a ver si en sales por dinero y entonces, y viene esta serie de discursos y que el otro día yo platicaba también con un amigo que ya no se ha acompañado aquí, este Miguel, que ya, bueno, ya le mandamos un saludito a Miguel y él nos decía que parte de una, parte de que una persona de la comunidad también tiene la necesidad y la obligación de cuestionarse si a su interior también hay homofobia internalizada, porque parece que no, pero salen como en este tipo de comentarios, Pache. Claro que sí, yo 100% estoy de acuerdo porque sobre todo venimos de un bagaje cultural que nos marcó, ¿no? Vivimos en una sociedad extremadamente religiosa, extremadamente doble moral, infinidad de cosas que por muy activista, por muy catedrático, por muy conocimiento, en verdad cargamos con, con, con esta, o sea, te cuesta, con esta concepción cultural y te cuesta con luchar contra, eso para poder afrontar, desgraciadamente sí, sí se ve eso en todos los estratos de la sociedad y la comunidad LGBT y cualquiera de nosotros podemos caer en ello, ¿no? En esa contradicción que en ocasiones con ese tipo de, de terminología que utilizamos como el chacal, como a mí me encantan los chacales, bueno, en lo personal, la pasiva, sí, sí, exacto, entonces les digo, si lo hacemos en un tenor de broma, tal vez no estoy diciendo que sea lo mejor, no lo recomiendo, yo en lo personal lo puedo manejar en un tenor de broma, pero en ocasiones sí a veces cometemos esos atropellos sin darnos cuenta y seguimos a veces también fomentando un poco eso de una forma indirecta, pero finalmente pues es una forma también de llamarnos entre nosotros, de la comunidad por así decirlo, como llamar a las cosas por su nombre, pero tal vez sin tratar de ofender, pero pues es muy difícil, si utilizas algún tipo de apelativo es muy difícil no tratar de ofender, entonces yo creo que ayúdenme con eso, porque... Bueno, es muy cierto también que dentro de la comunidad hemos agarrado esas etiquetas que la sociedad nos ha puesto, y de ahí nos hemos agarrado y también tienen pues una cultura detrás, que pues también permite... Al final es como lo comentaba, no es terminología interna si tú lo quieres ver, a lo mejor entre nosotros como comunidad lo aceptamos, no lo hacemos en un plan para ofenderte o para hacerte sentir mal, como las etiquetas dentro de lo que cabes, decías tú el chacal, el twink, la musculoca, la vaquerovia, desafortunadamente. Son tantos términos que tenemos para todos los gustos y sabores. Si vas al mercado y encuentras acá y encuentras allá y lo que busques vas a encontrar, que es dentro de la diversidad, vamos a lo que es el tema, la diversidad que formamos parte, que somos muchos y si tú le rascas sacas muchas más cosas. Que somos todos estos colores y más. Somos demasiados. Incluso también hay otro aspecto entre las lesbianas y los gays, también empiezan, yo porque me junto también tengo muchas amigas que son lesbianas y la verdad es que para mí es mejor aceptado estar con ellas y también ellas a veces como que no lo aceptan a uno por ser gay o hombre. Y Ros, también complementando la pregunta que te hizo el chinito, tú te has enfrentado, bueno, además del caso de discriminación que ahorita ya nos compartías y que gracias por cierto por compartirlo en este espacio, vaya por el tema de que de pronto alguna lesbiana tenemos la concepción de que la mujer siempre tiene que verse espectacular y vaya llevar muy lejos toda la figura femenina, los tacones, pero sí. Sí, sí, sí me pasó. ¿Te ha pasado algo así? Sí, me llegó a pasar así con una ex, según ella, pues típico no del enamoramiento. Ya cuando salió con sus cosas, al final me ve, según ella me ve y me dice, ya pareces más hombre, yo así como de, o sea, ¿has visto con la que andas? Pareces más hombre que yo. No, no manches, ¿me quieres someter o qué? O sea, sí pasa, sí llega a pasar donde las mismas amigas, mismas compañías, sí tienen ese como de, es que eres lesbiana, comportate como lo que eres, una mujer, y tú te quedas así. Yo sí les he dicho, mira, yo honestamente, sí soy, yo sé lo que Dios soy, yo soy mujer, sí, nunca voy a decir, ay, soy hombre, porque no, no me creo ni hombre, que yo me vista así es por mi comodidad, es mi comodidad, si yo quiero vestir y ropa de hombre, es porque yo estoy cómoda, no voy a hacer lo que la demás gente quiere, no, yo voy a defender lo que yo soy, y esta soy yo, y yo soy este Rosario, y esta es de eso, y siempre voy a ser así. Y eso es tu palabra. Exactamente. Chicos, pues bueno, y fíjense que también el tema, incluso ahorita que lo comentabas, el tema de la ropa, cómo es importante, yo el otro día fui con una persona, fuimos de compras, y luego se me antojaron unos lentes, y creo que eran de mujer, y lo me dijo, oye, pero no compres esos lentes, porque se me hace, y le dije, es que la ropa no tiene género. Exactamente. Pero eso viene a lo mismo que venimos comentando, disculpa que te interrumpo, no, interrumpa Andros, pero eso es, es cultural, es como por ejemplo, yo con el cabello, es un ejemplo parecido, pero yo a veces voy caminando, y niños, niños de 6, 7 años, mamá, ¿por qué ese hombre trae el pelo? Ese señor, yo no quiero ir aceptando mi edad, mamá, ¿por qué ese señor tiene el cabello largo? Y la mamá, ay, no, no he escuchado, la verdad, no me he dado el tiempo, yo paso, pero le quiero decir a todos esos padres de familia que nos están viendo, que una respuesta tan simple es, seas hombre o seas mujer, es su gusto, o sea, es su gusto de traer un cabello largo, pero nos han metido tanto ese estereotipo de que un hombre tiene que tener el cabello corto, seas gay o no seas gay, o una mujer el cabello largo, sea hetero o sea lesbiana, es esta cuestión cultural, pero yo creo que vamos de avance chicos, este espacio en el que estamos hoy, los espacios que tengo la fortuna de tener, donde también tengo invitados LGBT y todo, yo creo que en verdad vamos de gane, la discriminación nunca va a desaparecer, está implícita incluso en todo, y hasta tiene su lado positivo, cuando tienes que conceptualizar algo, tienes que discriminar lo que no sirve para lograr algo, pero la verdad es que creo que vamos de gane, siempre y cuando la sociedad zacatecana se empiece a cuestionar un poco más, y nos brinden un poco más de espacios como este, para informar e informarnos juntos, y educarnos, y educarnos, me gustaría yo finalizar mi participación con eso, y vamos para también, ya para ir aterrizando el programa, se nos están acabando los minutos, acá de este lado también, perfecto, primero que nada pues agradecerles el espacio, invitar a la sociedad, a los medios, a quienes nos ven, hacer más espacios para que comunidad, nosotros y muchas más personas que forman parte de esta comunidad, puedan expresarse, los puntos de vista de todo el mundo son diferentes, cada quien tiene una cosa en la cabeza, expresar todo, todo es bienvenido para aportar, para crecer al final del día, agradecerles la invitación, y no bajar la guardia, al contrario, ser más fuertes, agarrar la fuerza, de donde, de nosotros mismos comunidad, de los que vamos formando esa comunidad, para no dejarnos vencer y terminar, nunca probablemente con la discriminación, con la homofobia, pero al final del día, vamos de gane, como lo dice, es crecer, es juntos, es una lucha, que el día de mañana alguien va a decir, él hizo esto, él formó parte de esto, entonces es un hincapié, en lo que han logrado personas, como lo comentábamos al principio, lo que vamos a lograr nosotros, y lo que va a lograr la sociedad, en 10 o 20 años. Y todo suma, yo creo que parte de esto es, vaya, si tú te reconoces, como una persona de la comunidad, gay, lesbiana, y tienes la posibilidad, y tienes, escuchaba una frase el otro día, que la verdad, de nada sirve el privilegio, si no lo utilizas para algo, y creo que si tú, por alguna razón, estás en un punto de vista diferente, de las demás personas, que estamos en el colectivo, es obligación, devolverles tantito, de lo, de aquel privilegio, con el que tú has gozado, y con el que has crecido, y te has educado, y creo que eso es algo interesante, como, porque todo suma, a fin de cuentas, ¿no? Ros, pues ya también, para que vayas, nos estén dando tus conclusiones. A mí me gustaría que, eh, eh, te dijera, te dirigeras al público, así como persona discriminada, con tu bastón, ahora que te representa, que les digas un mensaje, por favor. Claro. Ay, no, pues el mensaje que yo mandaría, sería, que nosotros, como padres, tratemos de fomentarle, a nuestros hijos, que no nada más es hombre y mujer, sino que, también puede haber, hombre y hombre, y mujer y mujer, creando familias, que también pueden ser, una gran ayuda, porque así no vamos a crear, más homofobia, en Zacatecas, porque, pues aquí estamos en Zacatecas, entonces Zacatecas, todavía tiene, para quitar más discriminación, en tantos, tantos comercios, como, este, espacios libres, entonces, sí necesitamos, que fomenten un poquito más, quiten esa ideología, católica, de la iglesia, ya la religión, ya, cada quien, cuando ya estén más grandes, pues ya, cada quien se haga sus ideas. Muchísimas gracias Ros, por compartir este, este mensaje, y a, tanto a ti, como a Pachi, también, muchísimas gracias René, de verdad, gracias por, porque al final, esto es lo que nosotros tratamos de hacer, con estos espacios, de ir educando a la gente, de ir educando, de construir, ideas, creencias, con las que crecimos, desafortunadamente, y yo les agradezco muchísimo, que hayan estado, este jueves, aquí con nosotros. Pues gracias por la invitación. Gracias. Víctor, pues ya se nos acabó el programa. Así es, y como decíamos, este espacio, pues se da precisamente, por todas aquellas personas, que iniciaron estos movimientos, y es para todos ustedes, a dos voces. Y así cerramos el mes del orgullo. Así cerramos. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves, nos vemos, ya lo sabe, a través del sistema Zacatecano, de radio y televisión, la próxima cita, jueves 9 de la noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. A dos voces. Un encuentro con alternativas de opinión, y temas de nuestra actualidad. Un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos, expertos, y no tan expertos. A dos voces.